El ecoturismo es una de las motivaciones que tienen los turistas para conocer Colombia. Entre las zonas que más se destacan está el eje cafetero, por su gran variedad de biodiversidad. Colombia para América Latina fue el primer país en número de especies identificadas. Y la RAP eje cafetero con sus cuatro departamentos metió tres dentro de los primeros diez del país. Nosotros tenemos muy buen número de aves en esta región, lo cual implica que el turismo especializado en aviturismo, especialmente de extranjeros, casi todos europeos, japoneses y norteamericanos están viniendo a estas tierras con una permanencia en el territorio de cerca de ocho días. Rizaralda es uno de los departamentos que se destaca en aviturismo. Nosotros tenemos el 70% de aves acá en el departamento a nivel nacional, por lo tanto tenemos una gran variedad que desde allí lo podemos hacer, desde Mistrato también podemos realizarlo, desde Quinchía, bueno, tenemos una gran variedad, una buena oferta para poder hacer el avistamiento. A través de esta actividad se busca dinamizar el turismo de la región y la economía de cada departamento, además de ser la oportunidad perfecta para visibilizar la riqueza natural del eje cafetero.